Tenemos información policial, Nacho Gutiérrez, nosotros esta vez hemos llegado nuevamente a la comuna de Pudahuel, específicamente el sector de Pudahuel Sur, justamente en calle Oceanía con el Adeto, porque ya es la segunda jornada que nosotros llevamos en este lugar y que podemos empezar a registrar a través de la pantalla cómo quedó esta calle luego de los enfrentamientos que hubo y existieron por parte de los manifestantes contra carabineros que, claro, quiero mostrar al tiro que Carabineros se encuentra justamente al frente, Navi. Y si podemos mostrar esa comisaría, esa es la que ha sido atacada en este caso en las dos jornadas por estos manifestantes en donde los mismos vecinos nos han podido contar que la disputa y por lo que ellos nos han manifestado es que esta represión policial durante estas dos jornadas ha sido altísima. Lo comenzamos a registrar también en los videos que nos están acompañando este despacho en donde se ve, por ejemplo, que el Guanaco y el Zorrillo transita por esta misma calle. Si podemos mostrar un poquito el panorama de cómo quedó, hay un poste que está tirado que incluso los manifestantes los habrían sacado de cuajo, algunos vecinos nos decían que incluso lo podrían haber trasladado con una grúa a este lugar porque de verdad es realmente pesado, es puro metal. Si empezamos a caminar un poquito más de fondo por esta calle, por calle Oceanía, así, lleno de escombros, lleno de piedras, incluso nosotros ya estuvimos caminando durante la mañana y un perdigón así hemos podido encontrar, por ejemplo, en el suelo que son ocupados por estas escopetas anti-disturbios y que finalmente, claro, le disparan este tipo de cosas a la gente para que no se pueda acercar a la comisaría porque tal como manifestaban los mismos carabineros del lugar, decían que habían tirado perdigones, habían existido balazos por parte de los manifestantes hacia carabineros. Oscar Abinero también responde frente a esto con bombas lacrimógenas. Y acá lo más difícil y lo más complejo de todo es el panorama que están viviendo los vecinos porque estamos hablando de un sector que es sumamente residencial, por lo tanto, por esta calle, por ejemplo, para dispersar a los manifestantes, están puestos el zorrillo y así desde ahí, desde los costados, lanzan las bombas lacrimógenas y ese es el peligro y finalmente lo que manifiestan los vecinos, no están de acuerdo con ello porque finalmente las bombas caen en los patios o en los techos de estas casas, los gases llegan también a ese lugar, como por ejemplo con el chorro del Guanaco donde ingresa este chorro por el ventanal. Estamos hablando del zorrillo, en este caso del carro lanzagases, estamos hablando del Guanaco, que en este caso del carro lanzagua y que llega justamente a las viviendas, los vecinos también comenzaron a limpiar estas calles porque así ha quedado durante estas dos jornadas esta intersección. Estamos hablando que esto comprende alrededor de dos o tres cuadras, me debería decir, hasta por ejemplo Laguna Sur, en donde se han realizado estos disturbios, en donde los manifestantes, estamos hablando según carabineros, según vecinos, también son cerca de 200, 300 personas que han participado tanto el día de ayer y durante la jornada, durante la tarde de ayer, a eso de las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Todo esto recordar que comienza por esta manifestación que comenzaron a realizar por el tema de la PSU, que querían boicotear eso en un colegio y finalmente una patrulla de carabineros atropelló a uno de estos manifestantes. Luego de ese hecho, durante la tarde del día antes de ayer, distintos manifestantes comenzaron a apedrear, a lanzar bombas Molotov a las 55, comenzaría de este lugar, obviamente para estar en completo desacuerdo por esta manifestación y este atropello que había realizado una patrulla de carabineros. Carabineros al respecto también se refirió, dijo que no había visto a esta persona y que obviamente tenían que realizarse todos los protocolos necesarios también para controlar a esta masa que estaba también cortando el tránsito en este lugar. Los vecinos, me imagino, y hemos conversado también largo rato fuera de cámara con ellos, también estamos con uno, con Juan específicamente, que dice que los últimos días han sido sumamente dificultosos por el hecho de que ha llegado mucho gas, mucho carro lanzagua también, que ha afectado también a las viviendas, Juan. Sí, ha llegado demasiado carabineros como nunca en esta comuna y la forma de actuar de carabineros, malísima. Piensa que están en una guerra, lagrimógenas, balines, de todo así. Malo, muy malo el actuar de carabineros. ¿Cómo les ha afectado, por ejemplo, el tema del guanaco que ha tirado el chorro de agua a las viviendas? ¿Cómo les ha afectado eso a ustedes? No, mal, porque afecta aquí a la comunidad, a la gente aquí del sector. Malo, porque lanzan lagrimógenas a las casas, donde hay niños, hay bebés, tercera edad, no le importa nada. Llegan, lanzan, sin mirar, solamente lanzan para espantar a la gente, pero no se debe hacer así. Pero la preocupación que nosotros conversábamos también fuera de cámara es el hecho de que hay guaguas, hay personas de la tercera edad. Tú me decías que entraron con estos vehículos, estos carros policiales a los pasajes. Sí, están envueltos locos, entrando a los pasajes, echando los carros policiales encima de la gente. Eso no debe ser. Tienen que, se van a espantar de otra forma, pero así no. Porque hay gente, hay niños, hay bebés, tercera edad, y eso no lo respeta carabineros. No le importa nada. Hacer su velocidad por los pasajes, provocando. ¿Qué es lo que tú pudiste ver, Juan, en los pasajes, por ejemplo? ¿Pudiste ver a vehículos y carros policiales? Por ejemplo, en este caso, el carro de Lanzagua entrando a los pasajes. ¿Tú pudiste presenciar eso anoche o en la tarde? Sí, ayer en la tarde cuando estuve acá viendo, sí, entraban a los pasajes, acceso a velocidad, echando el carro policial encima, sin importar nada de nada, y lanzando lagrimógenas y disparando balines. Que es lo que han hecho durante dos días aquí, lanzar balines, lagrimógenas, agua, en las casas, en los techos de las casas, todo. Y has podido conversar con otras personas, gente, la tercera edad. Tú nos mandaste varios videos ayer durante la noche también de lo que se estaba registrando. Había gente que venía del trabajo, venía con sus nietos también. Estaban cruzando la calle y, claro, se veía también todo el gas que inundó estas calles también. Sí, aquí ayer había gente común y corriente cruzando la calle de sus casas y ellos lanzando lagrimógenas y sin pensar, oh, va aquí va gente, niños, guagua en brazos. No, ellos lanzando, lanzando lagrimógenas, disparando, lanzando agua como si nada. Bueno, esto es primera vez que sucede, lo habíamos visto en la jornada de ayer, pero con anterioridad también se había registrado o no. Sí, ayer igual, antes de noche, igual fue fuerte. Pero la gente estaba tranquila y ellos llegaron reprimiendo con fuerza de en medio en contra de la gente, sin pensar nada. Solamente era, como repito, lanzar lagrimógenas, disparar, de todo. Pero aquí los carineros fueron los que han hecho todo, han atacado con demasiada violencia a los jóvenes aquí, en la comuna. Algo importante que tú también nos enviaste a través de los videos eran, por ejemplo, las barricadas que estaban haciendo también los manifestantes. Me imagino que eso también puede afectar, de cierta forma, en el tránsito vehicular, también es una avenida principal. Sí, porque ellos hacían barricadas para que los carineros no avanzaran más allá, porque si no hacían barricadas, los carineros se le iban encima a la gente, entonces las barricadas era una forma de que los carineros no pasaran para no lastimar más a la gente aquí en el sector. Claro, hay distintas consultas desde el estudio. Este es el panorama Navi, si podemos también seguir mostrando un poco cómo quedó la calle. La gente ya salió a este lugar para poder limpiar un poco la situación que quedó ayer, estos incidentes. Los estamos escuchando atentamente. Sí, Daniel, la pregunta es también porque lo encuentro muy buena en la reflexión que está haciendo el vecino ahí. Pero respecto a lo que decían otros vecinos que viven en el lugar, que las barricadas impedían que la gente pudiera ir a comprar, que pudieran transitar libremente, que los niños estaban con problemas. Cuéntanos eso también. ¿Había harta queja de otros vecinos? ¿Había harta queja de otros vecinos también de la situación que estaba ocurriendo ayer durante la jornada, Juan? Sí, queja de los vecinos por el tema del actuar de carabineros. Sigo repitiendo que a veces ellos entran a los pasajes, lanzaban... Por ejemplo, ayer entraron a los condominios donde habían tercera edad, niños, y lanzaron a dos jóvenes, y lanzaron lagrimógenas dentro de un condominio. Y nadie estaba haciendo nada. Tal vez la gente estaba dentro de sus casas, y ellos entraron con fuerza de desmedida, sacaron a estos jóvenes, lanzaron lagrimógenas, y eso no corresponde. Me imagino que también te enteraste tú, Juan, que hay un carabinero, y se los quiero comentar también, hay un carabinero que resultó baleado. Estamos hablando de un sargento segundo, que no es de esta comisaría de la 55, sino de la 40, en donde le llegó también una bala en su codo, que traspasó en este caso el carro lanzagua, que al parecer no estaba protegido, y finalmente el proyectil le quedó ahí en el brazo. O sea, eso también da reflejo de que los manifestantes en este caso sí podrían haber tenido y sí tenían quizás armas de fuego. ¿Qué te parece eso? ¿O alguno de ellos? Con el tema del carabinero, lamentable lo que le pasó, ojalá que esté bien, pero no puedo referirme al tema de las armas, porque no sé, no estuve en ese momento, no sé si habrá habido armas de parte de los manifestantes, no sé. Pero lástima lo que le pasó al carabinero, pero si ellos están repeliendo a los manifestantes de una forma muy agresiva, obvio que les van a contestar más agresivos los manifestantes, porque ellos partieron siendo agresivos, obvio que los jóvenes le van a contestar de alguna forma. Hay dudas del estudio, Karen, te estamos escuchando. Está pasando recién el carrito de la municipalidad, tratando de limpiar un poco también la vereda, la calle, la calzada, para despejar un poquito también este olor que se siente bastante fuerte. Karen, te escucho. Sí, toda la violencia, por supuesto, condenable. Y bueno, vemos cómo quedó la calle, yo creo reflejo también de lo que pasó ayer, de los incidentes, de las denuncias también sobre represión que fueron brutales, con los videos que podíamos ver también temprano, ahí nos tocó estar con la Dani también revisando ese material. Había también denuncia, además de esta fuerte represión, de lo que pasó en la comisaría. Es cierto que sacaron muy temprano también los muebles, las sillas, las mesas, que hubo algún tipo de movimiento también ahí en la comisaría, que era otra de las cosas más comentadas o no. Le pregunto ahí al vecino que vive justamente ahí en Pudahuel Sur. Sí, durante el día igual se subió, se vio en redes sociales, hay gente que subió fotos del caso, que estaban subiéndose las sillas, las mesas, pero yo creo que se estaban haciendo carabineros para decir, ah, nos robaron las cosas y ahí se las llevaron. Pero ellos estaban sacando ayer, en una grúa se estaban llevando mesas, sillas, computadores, no sé para qué se estaban llevando las cosas. Era como para ver que les robaron las cosas y las cosas son así. Siempre inventan cosas y hacen cosas para que la gente los vea. Y creo que no es así. Hay también distintas versiones de lo sucedido ayer, pero claro, nosotros con los videos que Juan nos mandó, que varios vecinos también nos contactaron la noche anterior, esperemos que esta situación no se siga repitiendo, porque ya es la segunda jornada así de violenta que nosotros hemos sido testigos, que se ha generado justamente en este sector. No queremos que se siga repitiendo, Daniela, y tú y el vecino que nos escucha, que le agradecemos la colaboración, pero todos tenemos que entramparnos en algo, en condenar la violencia. Esa violencia que vimos ayer, las consecuencias son brutales. Ahora vemos un carabinero herido, pero también, Benó, acuérdense, es violento como gasea la población, es violento lo que le pasó al carabinero. El tema de la violencia tenemos que condenarlo de todas las partes, porque las consecuencias las vivimos todos. Miren lo que estamos viendo ahí en pantalla, lo que se vio ayer en Puebla, Sí, por una comuna, bueno, tremendamente importante, pero justamente ahí en el sector de Puebla, o el sur, donde hay, sí, un sector muy residencial, la velocidad, a la altísima velocidad, a la que pasa, ¿no es cierto? Pareciera que estuviera acelerada la imagen. Sí, pero no, no está acelerada, son muchos también pasajes, callejones, ¿no es cierto? Veíamos ahí, bueno, el tema de gasear, hablaba también el vecino, hablaba la Dani, también de la cantidad de niños, y los efectos también que esto puede tener para la salud, además del ambiente, de lo que pasa. O sea, me acordé de lo que pasó también en Lormía, ¿te acuerdas? Claro. Que era una situación parecida. Por eso, le agradecemos a la Daniela y al vecino también, pero todo eso es violento, póngalo en contexto de que estaríamos hablando si esa bala hubiese llegado una vecina al segundo piso, en su caso, a la Boguita, como lo vimos alguna vez en La Pintana. Por eso digo, todos tenemos que condenar la violencia, y sin matices. 9.25, Daniela, un abrazo por Agüel Sur.